¿Cuál había sido el resultado de la reunión con el gobierno que justamente se ha confirmado le suba el 33% de las retenciones a la soja? Así es, sí, lamentablemente es así, se confirmó el 33% a pesar de que las cuatro entidades del campo estuvimos en contra de esa suba, por supuesto, no solamente de esa suba sino de todas las retenciones y también se aprobó una segmentación de las retenciones hasta mil toneladas por productor y bueno, tampoco estábamos de acuerdo con la segmentación porque estar de acuerdo con las segmentaciones es estar de acuerdo con las retenciones, digamos, ¿no? ¿Y esto qué significa el no estar de acuerdo? ¿Se van a reunir? ¿Van a evaluar medidas de fuerza? El no estar de acuerdo es que no es que hubo mesas de negociación, hubo mesas donde las entidades le planteamos que no se ponga retenciones y el gobierno las puso igual, diríamos. O sea, que no fue una negociación, fue una imposición. Fue unilateral. Absolutamente. Con mucho diálogo, diálogo no agresivo, diríamos, todo lo que quiera, pero las retenciones se implantaron igual. Y bueno, algunos productos tuvieron baja parte del porcentaje de retenciones que ya estaba previsto, como por ejemplo el trigo, el girasol, las economías regionales, bueno, la carne bovina queda en el 9%. Queda en el 9 la carne, no sube el 12. Sí, exactamente. Entonces, la explicación del gobierno es de que el aumento del 3% no queda en el fisco, sino de que se redistribuye entre los productores más pequeños y en las economías regionales. Así que, bueno, así lo presentaron como, bueno, para que haya productores que les pueda parecer interesante, diríamos, la propuesta. Pero la verdad que las entidades no estábamos de acuerdo con el aumento de retenciones. Es más, la propuesta era de retenciones cero, digamos, ¿no? De que el campo no da para más, no da ni uno de los productos y que es un impuesto distorsivo y que los valores internacionales están bajos y que no hay crédito, no hay fondos de emergencia y hay otros lugares donde sacar. No es que el campo es el único lugar donde sacar. Hay formas de achicar el Estado, de disminuir los sueldos obscenos para una época de crisis como los que hay en funcionarios y políticos de alto banco. Y también hay un trabajo que la AFIP tiene que hacer en toda la economía informal que hay en el país y que si se amplía la cantidad de aportantes, se puede bajar la presión impositiva en los sectores que tenemos más presión impositiva, digamos, ¿no? Entonces, cuestión de esto de la redistribución, de la igualdad y de la solidaridad, parece que es para algunos, diríamos, y no para todos. Entonces, esas son las propuestas. Norberto, ¿y cuánto tiempo ha durado la reunión? Realmente han estado mucho tiempo, ¿no?, con el ministro. Sí, dos horas y media duró la reunión. Estuvieron con el ministro solamente los cuatro presidentes. Los vicepresidentes no pudimos entrar, pero bueno, estuvimos al tanto. Bien, y ahora supongo que consultarán con las bases de cada una de las asociaciones a ver cómo se sigue con esto, ¿no? ¿Planifican alguna medida de fuerza? Así es. En principio, quedamos de acuerdo. Las cuatro entidades sacaron un comunicado en total unidad, las cuatro entidades, y hay algunas que ya tienen reunión. Por ejemplo, en este momento está reunida la Sociedad Rural Argentina, que definirán si hay medida de fuerza o no para proponer. Y en el caso de Coninagro, Federación Agraria, recién la semana que viene. Así que vamos a esperar de que todas las entidades puedan consultar con sus bases para definir medidas de fuerza. Bien, bien. ¿Lo toman como una vuelta atrás a esto? ¿Parecía a lo mejor en su momento algo superado y otra vez el campo en el ojo de la tormenta? Sí, lamentablemente es siempre la más fácil sacar a la exportación, a través de la exportación a los productores. Y bueno, el resultado es que en lugar de activar la economía, es como matar al único que trae el sueldo a la casa. Porque la única balanza positiva, la balanza comercial positiva, son las exportaciones agropecuarias. La balanza de la industria, de la energía, de los servicios, bueno, hay exportaciones, pero hay más importaciones que exportaciones. La única balanza positiva es la agropecuaria. Y así que es como en una familia, el único que trae divisa se lo mata, digamos, ¿no? Entonces queda toda la familia sin divisa. Es así. Y a mayor cantidad de impuestos va a haber menor producción. Ya en este momento hay campos que no se están sembrando en la zona más marginal y más lejana. Están quedando cada vez más campos sin sembrar. Y al futuro también se está hipotecando porque los jóvenes se están yendo del campo. Entonces creamos cada vez más pobreza en el interior y creamos nuevos cordones de pobreza en las grandes ciudades. Así que el perjuicio es muy grande. También esto atenta contra el federalismo porque estos recursos se tendrían que recibir con el impuesto a las ganancias. Pero como hay una exacción por medio de este impuesto distorsivo, hay menos impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es comparticipable. O sea que no debería estar el sector agropecuario solo en esta lucha. Debería estar todo el interior con los intendentes, con los gobernadores y con toda la ciudadanía. Porque este es un empobrecimiento del interior en beneficio de los grandes centros. Debería estar todo el interior con los gobernadores y con los gobernadores.